El Corazón de Guadalajara 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 Después la llevaré a su casita y fresquecita la dejaré Después la llevaré a su casita y fresquecita la dejaré Y para todos mis pueblos en mi serranía y selva peruana El Corazón de Guadalajara El Corazón de Guadalajara El Corazón de Guadalajara Vamos a bailar en esta fiesta patronal, de gusto a todos tomaremos, hasta las 5 bailaré, de gusto a todos tomaremos, hasta las 5 bailaré. Está bailando mi serranita con su pullera, que lindo está, está bailando mi sanguanito con su pullera, que lindo está. Y cuando esté bien borrachita, en lo oscurito la gozaré, y cuando esté bien borrachita, en lo oscurito la gozaré. Después la llevaré a su casita, y en fresquecita la dejaré, después la llevaré a su casita, y en fresquecita la dejaré. Y seguimos triunfando, Alberto Mejareto, y su cálvar, producciones. Y cuando esté bien borrachita, en lo oscurito la gozaré, y cuando esté bien borrachita, en lo oscurito la gozaré. Después la llevaré a su casita, y en fresquecita la dejaré. Después la llevaré a su casita, y en fresquecita la dejaré. Después la llevaré a su casita, y en fresquecita la dejaré.